Ahora nos vas a contar vos cuál ha sido el balance del clima de la semana que pasó. Exactamente, vamos a comenzar entonces, como decís, Yami, con el balance de las condiciones meteorológicas y comencemos, como destacabas, las precipitaciones que esta última semana se dieron sobre el este de la región pampeana, áreas de la provincia de Buenos Aires con acumulados entre 80 y 95 milímetros, por ejemplo en las localidades de Mariano Moreno, 9 de Julio, Junín, Merlo, La Barría. También el litoral recibió precipitaciones con máximos en Paso de los Libres, con un valor de 111 milímetros, en alguno de los casos estuvieron acompañados de tormentas y ráfagas de vientos, entonces estos valores de lluvia fueron destacados comparándolos con los valores históricos. Las reservas de agua en el suelo estimadas para un cultivo de referencia son adecuadas a óptimas en gran parte del centro y noreste de nuestro país, especialmente sobre área agrícola y zona núcleo. Y finalmente, en cuanto a temperaturas, tuvimos una semana con temperaturas tanto las mínimas como las máximas, algo más frías sobre el centro del país, y entre el día 23 y 26 de mayo se registraron, a partir de información satelital, temperaturas en superficie inferiores a los 0 grados en áreas dispersas del centro y sur del país. Bueno, Nati, ¿cómo se encuentran también las labores de cosecha? ¿Cómo han ido avanzando? Mira, justamente avanzaron en aquellas zonas donde la ausencia de precipitaciones lo permitió, para justamente avanzar con las labores de los cultivos de verano, y siempre dándole prioridad al cultivo de soja en esta tarea. En cuanto al maíz, se está terminando de cosechar los maíces tempranos o de primera, obteniéndose rendimientos muy variables, y como comentábamos en semanas anteriores, lo principal han sido las precipitaciones, tanto recibidas como la ausencia de ellas, en el periodo crítico de exploración. En cuanto al maíz tardío o de segunda, también se encuentran en una condición muy variable, según la zona, en su mayoría transita la madurez fisiológica, la espera de disminución en el contenido de humedad para la cosecha. La cosecha de soja, la de primera ocupación, se encuentra prácticamente finalizada, mientras que avanzaron las labores de recolección en la cosecha de soja de segunda. Los rendimientos obtenidos son muy variables, incluso hay áreas que quedarían sin cosechar en el sur de Entre Ríos y centro de Buenos Aires, y por el contrario, se obtuvieron rendimientos buenos y muy buenos en el centro y sudeste de Santa Fe, áreas de Córdoba también, y finalmente se extendió el área de siembra de trigo hacia las provincias de Córdoba, centro-sur de esta provincia, Entre Ríos también, mientras que comenzaron los preparativos en el norte de Buenos Aires para comenzar o iniciar la labor de siembra. Bueno, ahora sí, Nati, ¿qué nos dice el pronóstico también para los próximos días? ¿Cómo va a estar el clima? ¿Cómo se viene también ya el final de esta semana, que estamos muy cerquita? ¿Y cómo se viene también el fin de semana? Muy bien, veamos entonces cómo hacemos todas las semanas este repaso del pronóstico a nivel general, a nivel de todo nuestro país, y destacando justamente los eventos importantes para el día de hoy, aumento de la nubosidad con vientos del sector norte, ascenso de las temperaturas y no se prevén precipitaciones significativas sobre el centro y norte del país. Un día de mañana que continúan estas buenas condiciones, exceptuando el noreste de nuestro territorio, donde tenemos o se prevé que un sistema de mal tiempo genere lluvias y tormentas de variada intensidad sobre las provincias de corrientes y misiones particularmente, y sobre el centro del país a partir de mañana, y esto es lo destacado de esta semana en especial, es el ingreso de una masa de aire más frío desde el centro patagónico, que estará acompañado con vientos moderados más fuertes del sector sudoeste, tiempo inestable sobre el sur de Buenos Aires y oeste de Mendoza. Hacia el fin de semana continúa el avance de esta masa de aire frío hacia el norte de nuestro territorio, acompañados con vientos del sector sur, ahora sí comenzamos a sentir más el descenso de temperaturas, que va a ser un marcado descenso de temperaturas, con probabilidad de algunas lluvias y chaparrones sobre el sur de Buenos Aires, el este de Formosa y Misiones particularmente, en el resto no se recibirían precipitaciones. Sí se registrarían algunas heladas sobre la región pampeana, incluso nos acompaña esta masa de aire frío hacia el inicio de la próxima semana también, con mañanas frías, probabilidad de heladas, y para el inicio de la semana tenemos nubosidad en aumento y probabilidad de lluvias para el día martes sobre el sur de Buenos Aires, áreas de la Pampa y lluvias y nevadas sobre Mendoza. Y finalmente, si nos vamos al sur de nuestro territorio, un día de hoy, puede decir, un día de mañana viernes, con un sistema intenso de bajas presiones que avanzaría sobre el centro de la región patagónica, con vientos persistentes e intensos, probabilidad de lluvias y nevadas de variedad de intensidad, especialmente sobre áreas corriseranas de la región, marcado descenso de temperaturas, heladas generalizadas, un fin de semana que continúan estos vientos intensos, y probabilidad de lluvias y nevadas sobre las distintas provincias, distintas regiones de la región patagónica. Continúa así el inicio de la semana con este tiempo inestable, con probabilidad de lluvias y de nevadas también, en Río Negro, Chubut, Tierra de Fuego, Neuquén, en gran parte de la región patagónica. Así que lo destacado de esta semana es este ingreso de masa de aire frío, que nos dejará nuevamente marcado descenso de temperaturas. Gracias.